¡Hola! Este video es parte de un pequeño experimento. ¿Será que podemos aprender o aplicar conceptos de física platicando sobre Star Wars? ¿Y será además esto posible sin que sus fans me odien y sin que los no fans se aburren? Lo primero que probablemente tengo que aclarar es que creo que Star Wars no es ciencia ficción. Me parece que es fantasía. El género de ciencia ficción se fundamenta en principios físicos, biológicos y sociales para relatar de manera especulativa acontecimientos posibles, mientras que en la fantasía puedes proponer lo que tú quieras, aunque muchos fans luego se molesten por una que otra propuesta. En este video voy a enfocarme en los conceptos de la teoría especial de la relatividad y sus posibles efectos en la galaxia de Star Wars. En Star Wars se hace referencia a la galaxia y se muestra una de tipo espiral, relativamente parecida a la nuestra. Esta galaxia está dividida en regiones, el núcleo o zona central desde donde se gobierna con el imperio en Coruscant, el borde interior y el borde exterior, donde está por ejemplo Tatooine. La nomenclatura que utilizan los personajes de Star Wars es de sistemas, así como nosotros decimos que este es un sistema solar, aunque la diferencia es que ya utilizan el mismo nombre del planeta para el planeta y la estrella. Por ejemplo, el planeta Hoth y el sistema Hoth, el planeta Dagobah y el sistema Dagobah. La equivalencia a eso sería que nosotros fuéramos la Tierra y el sistema Tierra también. Sin embargo, esto sí tiene cierta similitud con la nomenclatura que se utiliza fuera de nuestro sistema solar, donde los exoplanetas se nombran combinando el nombre de la estrella y una letra del alfabeto según el orden de descubrimiento. Esto se complica todavía un poquito más cuando estamos hablando de planetas que giran alrededor de dos estrellas, porque entonces cada estrella se tiene que diferenciar con una letra mayúscula, normalmente A es para la más brillante, B es para la que le sigue. Y así por ejemplo tenemos construcciones como Kepler 34 ABB, donde Kepler 34, A y B mayúsculas corresponden a las estrellas A y B gemelas Kepler 34 y la B minúscula corresponde a que es el segundo planeta que se identificó ahí. Ahora, ¿recuerdas la teoría de la relatividad especial? Einstein llegó a ella bajo la premisa de que la velocidad de la luz es constante. Uno de los efectos más peculiares de esto es que si tienes dos observadores, uno en reposo y otro viajando a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo transcurre diferente para ambos. Bien, pues creemos que en el centro de distintas galaxias pueden existir agujeros negros masivos que provocan que los sistemas cercanos orbiten alrededor de ellos con mayor rapidez que los sistemas alejados. Algo así como los planetas alrededor del sol, donde los planetas cuyas órbitas son más pequeñas se mueven más rápido y los planetas más alejados se mueven más lento. Una de las curiosidades que probablemente has notado mientras ves películas de Star Wars es que antes de que viajen al hiperespacio dicen que tienen que hacer cálculos adecuados para poder hacerlo. Y esto tiene mucho sentido, considerando que si los sistemas orbitan, giran dentro de la galaxia, entonces las distancias entre Coruscant y Naboo, por ejemplo, podrían variar dependiendo del momento en el cual nos ubiquemos. Igual que la distancia entre nuestra Tierra y Marte, que varía dependiendo del año. La distancia más cercana a la que hemos estado de Marte es de 53 millones de kilómetros y esto sucedió en el 2003, mientras que la distancia más lejana a la que podemos estar es de 401 millones de kilómetros. Pero volviendo al tema de la galaxia y al hecho de que los sistemas solares más cercanos al centro de esta viajen más rápido, estos experimentarían cierta dilatación temporal. O sea que una persona de aspecto anciano como el emperador en 100 años de vida envejecería unas cuantas horas menos que un individuo nacido en la misma fecha pero que viva en el borde exterior de la galaxia. Quizás no sea esa específicamente la razón de su aparente longevidad pero seguro contribuye. Tomemos uno de los casos discutidos por los fans. La diferencia de edad entre Luke y Leia. Según la novela original de Una Nueva Esperanza, Luke es descrito ahí como alguien con alrededor de 20 años de edad aparentemente y Leia 18. Esta idea luego fue sustituida por el hecho de que eran gemelos y que en realidad debían tener unos 19 años los dos. ¿Se puede justificar de alguna manera la diferencia en sus descripciones? Luke Bede fue enviado a vivir a las orillas de la gracia en Tatooine, mientras que Leia creció como diplomática. Si Leia estaba viajando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz constantemente, su edad se vería modificada. Una Leia en movimiento a alta velocidad será más joven que un Luke estacionario. Para una diferencia de edad de dos años como en la novela original, Leia tendría que haber viajado a una velocidad cercana al 44% de la velocidad de la luz toda su vida. Algo así como a 130 mil kilómetros por segundo. Y si no estuvo viajando todo el tiempo, entonces en el periodo en el que lo hizo, debe haberlo hecho a mayor velocidad. Si pasó varios años viviendo en un solo lugar y luego cinco años viajando a altas velocidades, tendría que haber estado constantemente a un 70% de la velocidad de la luz. ¿Y de dónde salen estas estimaciones? Te presento la ecuación de la dilatación temporal de Einstein donde los dos delta T's son el tiempo que transcurre, uno de ellos para Luke estacionario y el otro para Leia en alta velocidad. La B en la ecuación representa la velocidad efectiva a la que tiene que haber estado viajando Leia y C pues es como representamos la constante de la velocidad de la luz. Despejamos en esta expresión la relación entre ambas deltas T y sustituimos la velocidad por la suposición que creemos que podría haber tenido Leia al viajar. Si hubiera viajado a un 44% de la velocidad de la luz, tendríamos esta forma de ecuación y la relación entre los tiempos de uno y otro resultaría 1.11. Esto quiere decir que por cada año de Leia pasarían 1.11 años de Luke. Si Leia viaja por 18 años, serían 20 años para Luke. Hacemos exactamente lo mismo suponiendo que hubiera viajado al 70% de la velocidad de la luz, obteniendo entonces una relación en el transcurso de los tiempos entre ambos de 1.4. Esto quiere decir que por cada año de Leia pasan 1.4 años para Luke. Si Leia vive viajando 5 años, sería el equivalente de 7 años para Luke. Y esto podría explicar de nuevo la diferencia de 2 años entre ambos. Sé que esta explicación probablemente no convence a ningún fan quienes dirán que el problema simplemente fue que en un principio solo se pensó en una película y hasta hizo que los dos actores se besaran y luego le tuvieron que cambiar y parchar. Pero déjame contarte que esto de la dilatación temporal ya lo hemos comprobado en la Tierra. Ocurre y es vital para todos los desubicados que usamos frecuentemente un GPS. Para que una computadora como tu celular identifique tu posición en la Tierra, tiene que reconocer dónde se encuentra en función de distintos puntos de referencia. Para hacerlo en tres dimensiones, el dispositivo necesita comunicarse con al menos cuatro satélites. Los satélites de GPS orbitan la Tierra y están distanciados de manera que, en teoría, no importa dónde estés en el mundo, tu dispositivo pueda ver al menos a cuatro de estos satélites a la vez. De manera burda, lo que los satélites le contestan a tu dispositivo cuando éste les habla es… Son exactamente las 1234.56.78902345 segundos y me estoy moviendo a esta velocidad y en esta ubicación. Tu dispositivo recibe la información con un retraso que es el tiempo que tarda en llegar la información. Teniendo las referencias suficientes de otros satélites, el dispositivo puede triangular su posición. Este cálculo requiere considerar las velocidades y la distancia con respecto al centro de la Tierra. Esta explicación admito que la estoy sobresimplificando porque no solo se involucra la teoría especial de la relatividad, sino también la general que incluye la gravedad y también está involucrado el efecto Doppler y otras tantas teorías. Si quieres saber más al respecto, tengo un enlace directamente en mi descripción. Pero mi punto es que esta es una aplicación concreta de lo que te estoy platicando. Esta pequeña serie de videos se inspira obviamente en las películas y en una conferencia que di en el parque de Naokali hace muchos años en la que desafortunadamente rompí varios corazones al hablar sobre la física y Star Wars y decirles que había muchas cosas que no podían ser verdad. Afortunadamente en ese mismo evento estaba presente Ray Park para consolar a todos los presentes. En este evento y similares conocí a gente muy bondadosa con su tiempo y amistad de distintos clubes de fans de Star Wars como Puebla, Tijuana, Guanajuato, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelia, Cuernavaca, Costa Rica, Perú, La Legión Rebelde, La Legión 501, The First Resistance, GDL, así como muchos otros aficionados y coleccionistas que quizás no se incluyen en esta pequeña lista que acabo de mencionar como Miguel Campos o Alonso Villches. Un saludo a todos ustedes. Y aprovechando el paréntesis saludador, quiero dar un agradecimiento muy especial a Alejandro Rana, quien es un diseñador más que talentoso, que me ayuda con chistes, imágenes, diseños para el canal y para la página de Facebook. Si te gustó este vídeo recuerda suscribirte y darle click a la campanita para que se te avise cuando haya más contenido en este canal. Te invito también a que conozcas mi segundo canal, el aula de Cintia Reyes, donde explico conceptos orientados a ingeniería química. En próximos vídeos seguiré intercalando temas de películas como este, con una orientación hacia la ciencia, temas medioambientales, temas cotidianos. Espero que sea de tu agrado. Por favor deja tus comentarios en la sección de comentarios o en mis redes sociales. Hasta pronto.